Todo listo para la gran final de la temporada 2013 de la Liga de Béisbol Norte de México, que será disputada entre Toros de Tijuana y Algodoneros de San Luis, Río Colorado, iniciando en el Estadio Gasmart, cuando se celebra el primer juego de una serie a ganar 4 de 7. Hemos visto unos juegos de primer nivel, que la gente emocionadísima, echándole porras a sus clubes, entonces el balance en general yo lo considero muy bien, como lo dije anteriormente, más no, creo que sea, no lo vamos a conformar. Queremos que el nivel de la Liga siga subiendo, que las relaciones con Liga Mexicana se vayan estrechando. En conferencia de prensa, Alejandro Rivera, presidente de la Liga Norte de México, dio a conocer que los toros tendrán el derecho de disputar los primeros dos encuentros como locales, después de terminar con la mejor marca al finalizar la campaña regular. La final se jugará, como lo ya he dicho en la previa rueda de prensa, el que gane 4 de una serie de 7. Toros de Tijuana, por ser el primer lugar, tiene el derecho de recibir los dos primeros en casa. El formato, ya lo hemos platicado, son 2-3-2. Entonces, van a jugar martes y miércoles en el Estadio Gasmar, jueves es de gira, viernes, sábado y domingo, se atrolarán a las ciudades de San Luis Río, Colorado, Sonora. En caso de ser necesario, lunes se gira, martes y miércoles, se jugará el nuevo aquí en el Estadio Gasmar. Vázquez hizo énfasis en que las series en los actuales play-offs han sido muy parejos y frente a San Luis no será la excepción. Vimos, todos vimos lo competido que estuvieron, la primera ronda de play-off, aquel, ya lo puedo decir, aquella polémica rola en la que parecía el umpire marcó algo, no vamos a tratar de escatimar en nada, vamos con todo. Los umpires dejó para mañana y para el sábado, para mañana y para el miércoles todavía no están definidos, eso lo vamos a determinar, yo creo que unas horas antes del juego, ya que tenga junta con ellos. Se están trasladando los que están en San Luis, ya están para acá, entonces yo creo que mañana temprano me junto con ellos para determinar quién va a ser el jefe en baile. En la conferencia se anunció a Miguel González como abridor de algodoneros, mientras que toros tendrán en montículo a Alejandro Ríos. Para Frontera.info, con información de Ángel González e imágenes de Jael Norsagaray. ¡Gracias!